Seguimos con más invitados. Vamos a iniciar este lunes con mucha información. Póngame música de suspenso. Con mucha tecnología también. Producción. Con mucho análisis en el tema informativo. Le vamos a dar la bienvenida a Nahum de Ávila. Él es experto en el tema de ciberseguridad. Está con nosotros en Un Nuevo Día. Bienvenido, Nahum. Mucho gusto. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bienvenido a Un Nuevo Día. ¿Cómo amanece? Gracias. Excelente y contento de estar por acá para siempre estar acompañándolo. Y bueno, presto a resolver las dudas que tengan en el tema de ciberseguridad. Bueno, ya hoy en día en cada hogar de Barranquilla, en Colombia y en el mundo, hay un aparato tecnológico. Así es. Cierto. Así sea el celular más pequeño, pero... O Wi-Fi, computador. Cuando hablamos del tema de ciberseguridad, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando estamos hablando de ciberseguridad, es básicamente técnicas para defender la información y los sistemas de información a los cuales nos enfrentamos. Entonces, para no enredarte cuando escuches seguridad informática o ciberseguridad, es cómo defender algo para evitar que sea hackeado. Eso es. Bueno, desafortunadamente, muchos de nosotros somos víctimas de muchas personas que ingresan con información, con contenido a nuestras redes sociales y no sabemos que pueden estar tratándose de una trampa, de un hackeo, por ejemplo. Exacto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Bueno, es muy importante siempre tener en cuenta el tipo de páginas a donde accedemos, siempre tener conciencia, es lo importante. Y muchas veces te recomiendan, no, debes instalar un antivirus, Y o X, pero lo importante es ser conscientes de qué hacemos en Internet. Y yo siempre digo, Internet es como el barrio más peligroso de tu ciudad, eso debes considerarlo, porque no hay un policía en cada página donde ingresas. Así es. Siempre debes concientizarte de que el peligro está en cualquier parte. En cualquier lugar te pueden robar tus cuentas, pueden acceder a tu computador y activar la cámara web para grabarte y después entrar en un tema que es la ciberextorsión. Entonces, todo eso debemos tenerlo muy presente. Bueno, la ciberseguridad como tal, ¿se define entonces de qué manera? La forma en la que podemos defender nuestra privacidad digital. Ah, ok. Muy impresionante, oigo, porque hoy por hoy muchos hemos sido víctimas, personas que tienen muchísimos seguidores y que trabajan a través de sus cuentas y que desafortunadamente viene alguien así de la nada y le roba la cuenta. Sí, y hace poco tuvimos un caso aquí en Barranquilla precisamente de una persona que le secuestraron el Instagram y le estaban pidiendo alrededor de un millón de pesos, creo que era, pues ya estamos dándonos cuenta que el tema de la extorsión ya no es simplemente en el plano físico, sino nos estamos oyendo a la parte digital. Entonces, es importante entonces saber cómo asegurar este tipo de cuentas digitales en este caso. Ok. Bueno, Nabón, ¿se puede encender la cámara del computador y del celular sin tú darte cuenta? Sí, eso es cierto. Si hablamos por lo menos de la parte móvil, todo el mundo tiene un teléfono móvil hoy en día, pero el peligro inminente está en que descargamos cosas que no son buenas. Por ejemplo, el descargar aplicaciones desde tiendas no oficiales, desde internet. Eso conlleva un peligro. ¿Por qué? Porque le estamos dando el acceso a estas aplicaciones a nuestro teléfono y no miramos a veces los permisos. O tú, alguien revisa los permisos de alguna aplicación cuando... Para no, 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 no. Y uno, continuar, continuar y uno va adelante. Claro, y por lo menos hubo un caso, y siempre lo comento porque es curioso, de una aplicación de recetas de cocina, la cual te pedía permisos para acceder a tu cámara web. A la cámara de tu teléfono, una aplicación que solamente es de visualización de recetas para acceder a tus contactos. Entonces, todos esos permisos debemos tenerlos clave. Una linterna, ¿para qué te va a pedir acceso? Que de hecho es ilógico instalar una linterna, no sé hablar qué trae, pero las personas lo hacen. Es ilógico que te pida permisos a tus contactos o a leer tus mensajes de correo o cosas por el estilo. Entonces, el punto está en que las personas sean conscientes de cómo y cuándo podemos encontrar el peligro. Bueno, muchísimas veces también creemos que es en el tema solamente de las redes sociales, sino también en el tema de las tarjetas de crédito. Cuando te piden acceso también, que te piden el número o los dos últimos dígitos de la tarjeta de crédito, ¿cómo prevenir esta clase de temas también? Bueno, es importante saber que una entidad bancaria jamás te va a pedir a ti el tema de las tarjetas de crédito. Y cuando te llame, no, mira, regálame los últimos cuatro dígitos de tu tarjeta de crédito, debemos concientizarnos que es una estafa. Entonces, la entidad bancaria tiene sus datos y, por ende, no es necesario que te los pida. De pronto, te puede pedir que confirmes la mitad de tu dirección, sí, pero también es importante que la persona del banco se identifique como tal y uno tener la certeza. Y si no tienes la certeza, mejor dile, hombre, yo voy a llamar directamente al banco y que me comuniquen contigo, que eso lo pueden hacer perfectamente las personas. No publicar fotografías de la tarjeta de crédito. Es importante. Sí, hay una cuenta en Twitter donde las personas la etiquetaban con una foto de la tarjeta de crédito. O sea, tengo mi nueva tarjeta de crédito y la persona le tomaba foto y la subía. Y eso se da normalmente a estafas. Dios mío, impresionante. Bueno, aún viene un evento muy importante en la ciudad de Cartagena con ese tema de ciberseguridad. Vamos a hablarles un poquito de los televidentes de que se trata. Bueno, precisamente tenemos el Life Security Summit. Es un evento líder a nivel de la costa en temas de ciberseguridad. Somos pioneros en la costa en este tema y vienen 15 invitados nacionales e internacionales a Cartagena el 27 y 28 de septiembre. El día 27 de septiembre vamos a tener cuatro talleres especializados en ciberseguridad y el día 28 vamos a tener 10 conferencias por parte de expertos que nos van a estar acompañando desde Estados Unidos, España, también a nivel nacional para mostrar que realmente tenemos aquí buenos prospectos profesionales y todo esto como nos gusta a nosotros. Excelente. Gratis. Ay, mi amor. No vamos a tener que pagar ningún solo peso. ¿Será que nos vamos a pagar a Cartagena nosotros? Claro. Y aparte de eso, vamos a tener los dos días y el domingo vamos a disfrutar de playa. Entonces, ¿qué otra excusa necesitamos para ir y disfrutar de conocimiento y de la bella ciudad de Cartagena? Bueno, Naun, en nuestra pantalla tenemos esta página de internet. Hablemos de esta página. ¿Dónde se van a inscribir? Sí. Sí, precisamente pueden ingresar a la página del evento y ahí van a encontrar un apartado de obtener la entrada. Ahí se registra y esa entrada es específicamente para las conferencias. Si desean acceder a los talleres que también son libres, ahí igualmente les va a aparecer el enlace para los talleres. Deben tener en cuenta que una semana antes, es decir, el 17 de septiembre, se cierran las entradas para todo el evento. Tenemos una afluencia de alrededor de 600 personas, entonces siempre vamos a tener bastante personal, por lo cual es importante tener una buena logística. Claro que sí. Bueno, Naun, recomendaciones para todos nuestros televidentes que están conectados con nosotros aquí en un nuevo día para que no sean víctimas de estas trampas de hackeo. Bueno, inicialmente, a ver qué le hacemos clic, verificar los correos que nos llegan, si realmente son de un buen origen. Cuando nos llaman, hoy en día tenemos el tema de las fotografías. Nos enviamos fotografías a todo el mundo. Inclusive, tú dices que no tienes nada que le pueda interesar a un atacante en el teléfono, pero realmente incluso fotografías tuyas de tu rostro se pueden vender en internet y comercializar con ellas. Entonces, toda nuestra información es importante y debemos centrarnos en que es un activo valioso, por lo cual debemos cuidarlo como si estuviéramos en el barrio más peligroso de la ciudad. Bueno, ahí a través de nuestra imagen, de nuestros caracteres, tenemos el correo acerca de las conferencias, del taller y el evento que se va a realizar en la ciudad de Cartagena. ¿Cierto? Ahí lo aparecen para que se inscriban. ¿Esa inscripción tiene algún costo? ¿Es completamente gratis? ¿Quiénes pueden asistir? No, es totalmente gratuita. Va enfocado inicialmente a profesionales en seguridad informática, pero cualquier persona que esté interesada en el mundo de la ciberseguridad, en aprender cómo evitar ser hackeados o cómo pueden hacerlo también de una manera ética y para fines éticos, pueden asistir al evento. No tenemos como una barrera para las personas que no puedan ir. Todos están invitados. ¿No, quién van a estar en el evento? ¿Cuáles son las exposiciones? Bueno, precisamente vamos a tener inicialmente a Mikel Rufián. Él es el director global de ciberinteligencia de Grupo INV. Grupo INV es una de las empresas líderes en seguridad electrónica en España. Ellos tienen toda la parte de seguridad electrónica de seis aeropuertos en Latinoamérica, incluyendo el Dorado. Aparte de eso, vamos a tener a Ricardo Villadiego. Él es el CIO de Lumu Technology, una empresa colombiana nacida en Colombia y que tiene mucho renombre actualmente a nivel internacional. Y vamos a tener muchos ponentes nacionales que nos van a estar acompañando desde Bogotá, Medellín, como Edwin Peñuela, Joshua González, Juan Berrío, un excelente profesional. Definitivamente yo voy a Cartagena y me van a entrar y traérmelos todos para la casa. Claro que sí. ¡Buenos noches! Una pregunta. Mi empresa, una vez pasó que yo me pasé de la empresa que me provee internet a otra empresa. Resulta que cuando yo tengo acceso desde mi teléfono móvil a lo que es la caja registradora y a las cámaras de seguridad, yo veía las cámaras de seguridad de otra persona. Entonces, ¿de qué forma puede uno proteger su empresa con el tema de la seguridad, sobre todo? Porque si yo estaba viendo las cuentas de otra persona, me imagino que otra persona también fácilmente puede ver las cuentas mías, cuánto vendo, cuánto he vendido en el día, cuánto tengo en el banco. Entonces, eso me pasó y bueno, me quedó sonando porque alguien tiene que estar viendo lo que yo estoy haciendo. ¡Qué miedo! Y para eso es importante y fundamental conocer tu empresa. Normalmente, si nosotros conocemos nuestro cuarto y eso pasa, sabemos en el desorden dónde encontramos cada cosa. Lo mismo pasa hoy en día con la infraestructura de una compañía. Si tú conoces exactamente qué es lo que tienes a nivel digital y físico, tú puedes saber qué asegurar. En ese caso, puede que haya habido un cruce dentro de esa red y por eso pudiste ver las cuentas de otra persona. Entonces, es importante saber qué es lo que tienes en tu compañía y asesorarte como una persona habida en el tema para poder asegurar toda esa infraestructura. Bueno, pero yo tengo una preguntita y una duda porque he escuchado a muchas personas que me han dicho que cuando a ti te envían una información por Instagram al directo, una persona que no te sigue obviamente y te dice dale like a tal contenido, ingresa al concurso tal, ¿por medio de toda esa información que envían a las cuentas pueden hackearnos? Bueno, realmente por un mensaje en sí, no. ¿Por abrir un link? Sí, si ingresas, abres un link y te dice ingresa tu cuenta de correo y tu contraseña, algo que se vea bastante llamativo, sí te pueden hackear ciertamente. Entonces, siempre y cuando no abramos ningún enlace, hasta ahora, pues no hay peligro alguno. Bueno, vamos a hablar de algo que muchas veces todos nos preguntamos porque muchas veces vemos, no, que tienes 500.000 seguidores, que tienes 200.000 seguidores, pero va uno dentro del perfil, mira la foto y apenas tiene 5 likes, 10 likes, 20 likes. Yo conozco los personajes por ahí, mi amor. O sea, hablemos de eso, de las cuentas que se compran también. Es cierto que te envían los mensajes también, te subamos los seguidores, te subimos seguidores. Sí, y eso es un mercado muy llamativo para lo que hoy se le conoce como los influencers, ¿no? Entre comillas, porque hay muchas razones para eso. Ahora bien, se pueden comprar seguidores y muy fáciles. Yo en mi cuenta tengo 600 seguidores, de aquí a mañana puedo tener un millón, porque hay personas que se dedican exclusivamente o a vender cuentas que inicialmente crearon con un fin y las personas le llamó mucho la atención y tienen 2 millones de seguidores y ahora la quieren vender y hay personas que estarían interesadas en comprarlas. O la otra es que utilicen algo que se llama los bots. Los bots son básicamente personas falsas, cuentas creadas de manera aleatoria y falsa. Y si tú miras en esas cuentas... Y tú miras los seguidores y son unos chinos de otros países los que los siguen. Sí, son hombres raros, exactamente. ¿Dónde la sigue tanto extranjero? Está pelando y te la sigue tanto extranjero. Exactamente. Entonces, normalmente eso pasa y de hecho no son caras. Tú puedes encontrar cuentas de 500 mil pesos con miles de seguidores y te las dan enseguida. Tú haces la transferencia, te dan la cuenta y listo, y empiezas tu negocio con bastantes seguidores. Prefiero los orgánicos, mi amor. Eso es. Déjame los míos. Déjame los míos que son poquitos, pero verdaderos, mi amor. Y en el tema de las reproducciones, a través de lo que es YouTube y todas estas cuestiones también. También ocurre lo mismo. Sí, existen páginas donde tú te registras y se dedican. Es como, es conjunto, un trabajo conjunto. Entonces, tú le das like a mi foto y yo le voy a dar like a tu foto. O yo miro tu video durante cinco minutos y tú miras el mío durante cinco minutos. Y hay páginas que se dedican a eso y tú compras créditos para poder seguir dándole me gusta a otras personas y que ellos te den me gusta. Y es un recíproco, es un trabajo recíproco. Ok. Bueno, y esa gente que quiere crecer en seguidores, ¿qué debe de hacer? Bueno, lo mejor es como tú dices, los seguidores orgánicos. Crear una buena estrategia de marketing. Para eso hay empresas muy buenas aquí en Barranquilla que se dedican a eso. En el evento vamos a tener una gran compañía que se dedica a eso. Tecneos, una empresa barranquillera y que puede seguramente ayudarle con todo este tema del marketing digital. Si quieren seguidores orgánicos, pues ahí tenemos una muy buena opción. A los que tenemos le hemos trabajado mucho. Claro que sí, mi amor. Por eso le digo poquito, pero verdadero que es lo importante. No, vamos a decirle a los televidentes o a esas personas que han sido víctimas de hackeo, ¿a dónde deben acudir? ¿Qué deben de hacer? Bueno, aquí en Barranquilla inicialmente lo preferible es que se dirijan a la policía, a la Sijín, a poner un denuncio de manera inicial. ¿Por qué? Porque si te hackearon y robaron información tuya sensible, eso pueden utilizarlo para su plantación de identidad. Entonces ya viendo un precedente y si tú pones una denuncia en la Sijín, en el grupo de ciberdelitos, cuando ocurra algo tú, epa, yo aquí tengo una denuncia de que me habían hackeado y habían accedido a mis cuentas. Eso de salida. Y lo segundo, asesorarte con una persona en dado caso de que no tengas los conocimientos o verificar de que los factores de recuperación de tu cuenta los tengas activos, el número de teléfono, el correo, todo eso. Pero sí se puede. Bueno, sí se puede. Ya por último, muchas amas de casa, les encanta navegar a través de Facebook, les encanta navegar a través de Instagram. ¿Cómo detectar si lo que le están enviando puede ser un virus, puede ser que le vayan a hackear la cuenta? ¿Cómo detectar un ejemplo? Bueno, de salida hay que ver quién es el remitente, quién se lo envía. Y esto no solamente aplica para hackeo, sino para ventas fraudulentas. En caso de que hay una página que quiera vender zapatos, verifica cuántos seguidores tiene la página. Aparte de eso, hacer una comparación. Si el número de seguidores, el número de likes, el número de comentarios, todo eso influye. O sea, revisar ese tema muy bien y si tienes eso en cuenta, seguramente no vas a ser víctima de esto. Bueno, muy pendiente, muy atentos. Muy importante, de verdad que yo quedé como con ganas. Yo creo que a Nahum vamos a tener que volver a invitar. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en un nuevo día. A ustedes por la invitación y bueno, por acá nos vemos más adelante nuevamente. Claro que sí. Redes sociales de una vez a los televidentes. Listo. Y por acá nos pueden encontrar para el evento como arroba eSecuritySummit y mis cuentas personales como arroba C14 y T0N. Bueno, invitación formal de una para casi para el evento en Cartagena. Y de una de una los invitamos a la iSecurity Summit, el evento pionero a nivel de la costa y con mayor proyección nacional en temas de ciberseguridad. Están todos cordialmente invitados y pásense por allá y nos tomamos una cerveza de una. Por allá me voy a tomar una cerveza de una. Vamos a darle un aplauso en esta mañana. Buena información. Buena información. Gracias a todos. En un momento vamos a continuar con más invitados aquí en un nuevo día. Mientras nos vamos a una corta pausa para comerciales y ya volvemos. Un nuevo día, vive un nuevo día. Empieza la mañana, levántate con ganas. Un nuevo día, vive un nuevo día. Que tú también te activas. Nos vemos todos los días.